Bueno, decíamos que el señor Claudio Cardoso no estaba, pero estaba. O sea que no está, pero está. No está aquí con nosotros, aunque sí está. Digo, no está en la radio, pero está en el aire de la radio. Bienvenido Claudio Cardoso a su espacio. Mire, le doy la bienvenida a su casa. Un irrespetuoso soy. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo anda, Claudio? De saludarte muy bien. Aquí estamos en Pergamino. Nos encontramos precisamente en Pergamino, en lo que es, en un ratito nada más, la ceremonia de beatificación de María Crescencia Pérez. Se esperan, algunos dicen, 80.000 personas, otros 100.000 personas. Estamos aquí en las afueras, en los alrededores de Pergamino. Voy a sacar a alguien que tiene que ver con la organización de este evento para que nos cuente un poquito más. Estamos en vivo para la Ciudad de La Plata, para Keops FM. Bueno, cuéntenos exactamente cómo es todo esto que estamos viendo aquí en un día espectacular. Bueno, mi nombre es Luciano Fañeroni, del área prensa de la beatificación. Estamos viviendo una ceremonia única, a partir de la cual la Iglesia va a reconocer oficialmente el culto a Crescencia Pérez, que se venía tributando de manera privada. A partir de ahora ya puede exteriorizarse con el aval oficial de la Iglesia. Eso es lo que estamos celebrando hoy aquí. Cuéntenos acerca de María Crescencia Pérez, por qué se la recuerda, y precisamente por qué motivo se logra esta beatificación. Bueno, María Crescencia era una religiosa de la congregación de la hija de María Santísima del Huerto, que se desempeñó en distintos hospitales de Buenos Aires y de Mar del Plata, cuidando enfermos, cuidando niños enfermos. A raíz de ese trabajo de cuidado de enfermos, ella contrae la enfermedad de tuberculosis, que en esa época era incurable. Se la envía a Chile para tratar de aliviarla en su enfermedad a un clima más seco, y ahí fallece. Ya en el momento de fallecer lo hace con fama de santidad, tanto por la obra que ella desarrolló en forma oculta, cuidando a los enfermos, como también por la devoción que fue experimentando hacia el Señor y hacia la Virgen del Huerto durante toda su vida religiosa. Cuando ella fallece, justamente unas religiosas que se encontraban en una ciudad vecina sintieron el aroma de violetas característico de ella, y a partir de ese momento tomaron conocimiento, antes de la llegada del telegrama, que ella había fallecido. A partir de ahí, ella queda oculta por muchos años, hasta que, 32 años posteriormente a su muerte, se descubre el cajón para recondicionarlo, y se la encuentra totalmente incorrupta. Ella comenzó a ser honrada en forma privada, hasta que, en el año 83, es traída a la Argentina, a la ciudad de Pergamino, de donde ella era nativa, y comienza el proceso de canonización, que hoy tiene una fase fundamental, que es el paso previo, que es la beatificación, que implica, justamente, que María Crescencia puede ser honrada públicamente por todos los creyentes. Estamos hablando de la primera beata que va a tener el territorio provincial. Es la primera beata de la provincia de Buenos Aires, y esta es la segunda celebración de beatificación, que se hace en la República Argentina, luego de la que fue la de Cefrino Namuncurá. Antes se hacían en Roma, a partir del cuantificado de Benedicto XVI, se dispuso que las beatificaciones se realicen en los lugares de origen de los beatos. ¿Usted, como parte de prensa, nos puede decir desde dónde ha venido la gente para cubrir esta ceremonia? Tenemos gente de todo el país, y también del extranjero. Hay gente que vino desde la India, de Chile, de Estados Unidos, de Italia, de países como Paraguay, Uruguay, y también de todo el país. ¿Con varios medios, con varios colegas? Sí, sí, tenemos nosotros a la fecha 150 periodistas acreditados, pertenecientes a unos 56 medios de comunicación de todo el país, y tres medios del extranjero. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Luciano Pagheroni, entonces, que es de la organización aquí de esta ceremonia, que algunos, Gustavo, están hablando de una cifra de 80.000 personas, que esperan para esta segunda ceremonia a nivel nacional, de beatificación, y así es la importancia de este evento. Sí, es cierto. Bueno, la beatificación es el paso previo a la santificación, ¿no? Exactamente, por eso entonces, esta importancia, estamos muy cerquita de lo que es el palco, en un día espectacular, aquí en Pergamino, realmente es sensacional la jornada. Nos encontramos aquí en los alrededores de esta ciudad tan linda, a 275 kilómetros de la capital provincial, estamos ya en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en una ciudad que tiene unos 85.000 habitantes, y de allí que todo el mundo esté convulsionado por lo que es esta beatificación, y también, mirá, en este momento estoy viendo Radio Mont de Pergamino, que es la M1540, una M de una gran tradición y trayectoria, aquí en la zona, en una carpa haciendo una transmisión en vivo. También está Radio María, con varias repetidoras en el territorio nacional, también con otra carpa, con otro puesto de transmisión en vivo, un escenario muy grande, y en un ratito nada más, se aguarda la llegada del gobernador Daniel Sion. Bueno, cuando lo creas conveniente, volvemos a estar en contacto. Claudio, ¿qué te parece? Muy bien, aquí tenemos un día espectacular, muy lindo, 23 grados de temperatura, y se aguardan que sean 30, los que tengamos como temperatura máxima, en este día sábado. Es cierto, la misma temperatura, 22,9 aquí en la ciudad de La Plata, 83 el porcentaje de la humedad, se denuncian lluvias para el fin de semana por aquí, esperemos que no suceda lo mismo allí. Claudio, volvemos entonces en instantes, ¿te parece bien? Hasta luego. Muy bien, Claudio Cardoso, allí en Pergamino para la beatificación de Crescencia Pérez, alguien que se dedicaba a cuidar enfermos, contrajo tuberculosis y murió, y bueno, y algunas situaciones que se vivieron que demostraban que había algo diferente en ella, y allí todos los testimonios que se habrán presentado, todos los fundamentos para que hoy sea beatificada. Contacto Informativo, un programa con información, opinión, servicios y toda la actualidad. Contacto Informativo, con la conducción de Claudio Cardoso. En este comienzo del último bloque de Contacto Informativo, que íbamos a restablecer nuevamente el contacto con Claudio Cardoso en la ciudad de Pergamino, beatificación de Crescencia Pérez, te escuchamos, Claudio. Muy bien, en este día espectacular, a pleno sol aquí estamos, aguardando por la presencia del gobernador Daniel Scioli, va a estar allí entregándole una notificación de lo que significa para la provincia haber declarado interés provincial precisamente este hecho de beatificación, el segundo que hay en la República Argentina, después de Ceferino Namúncura, y el primero en el territorio provincial. Nosotros acabamos de dialogar, hace apenas unos segundos nada más, con Enrique Moltoni, que es el director provincial de Culto, y él nos habla acerca de este hecho tan importante. Sí, muy especial, y bueno, esperando la llegada del gobernador, está toda esta ciudad, con esta beatificación, esta beatificación es la primera beatificación en la provincia de Buenos Aires, de una beata bonaerense totalmente, y bueno, es algo sumamente importante, está el representante del Santo Padre, Monseñor Amato, está Anuncio Apostólico, está el embajador en el Vaticano por Argentina, el doctor Cafiero, hay distintas autoridades, esperando la llegada de quien, es un poco la anfitrión, porque realmente sucede en la provincia de Buenos Aires, el pergamino que está realmente en Garanada, desde hace varios días, y con esta hija que tiene, que realmente está en los altares, esta hija que tanto se ha pedido por ella, y bueno, el Santo Padre ha declarado su beatificación, que se concreta en esta ciudad, con una cantidad impresionante de peregrinos que han llegado de Argentina, de países limítrofes, y 120 delegaciones de la congregación de las hermanas del huerto de todo el mundo, ¿no? Háblenos de María Cristincia Pérez, una mujer humilde, una mujer trabajadora, entregada a los que menos tienen, colaboradora a pleno, una colaboradora a pleno de los enfermos, ¿no? A ella le gustaba estar todos los días con los enfermos, y bueno, es un poco el ejemplo que Crescencia deja, ¿no? Murió muy joven de tuberculosis, pero dejó cosas realmente importantísimas para que realmente el Vaticano la eleve a los hijos. Además, es una gran enfermera, hay curaciones corporales y espirituales por el medio de su intervención que son realmente espectaculares. Así que, bueno, todo bien. Bueno, ahí está entonces la palabra de Enrique Moltoni, que es director provincial de culto, haciendo una semblanza de María Crescencia Pérez, aquí estamos en Pergamino, hacia uno donde pose la mirada, Gustavo, ahí encuentran fieles que vienen rezando, que vienen cantando. Te recuerdo entonces que algunas cifras que se manejan esperan entre 80.000 y 100.000 personas. Aquí en Pergamino estamos en una zona en los alrededores, una zona rodeada de campos, muy cerquita de la escuela número 41, con una organización realmente espectacular, como te decía hace un rato, hay una carpa de prensa con Wi-Fi, con teléfonos para llamar a cualquier parte del mundo, habilitados al respecto, también hay atención a las distintas personas que van llegando, con también alguna sombrilla, bueno, hay carpas, hay baños químicos, es decir que una organización realmente increíble, nunca me había tocado estar en un acto religioso de esa naturaleza, y también gente de La Plata, recién nos contaban que hay gente de La Plata, mucha gente de la ciudad de La Plata que ha venido hacia Pergamino. Vos sabés que recién yo lo escuchaba a Enrique Moltoni, yo comencé trabajando en Radio Argentina, haciendo estudios centrales con Enrique Moltoni, quien trabajaba en automovilismo, después periodista de Canal 9, y bueno, creo que decidió dejar el periodismo para volcarse a este trabajo, a esta actitud religiosa, en el transcurso de la continuidad de su vida, porque era un reconocido periodista deportivo, Enrique Moltoni. Exactamente, uno recuerda aquel nuevo diario, y la música náutica, y su acercamiento con Daniel Scioli, incluso haciéndole prensa después, a propio Daniel Scioli, y ahora ha volcado decididamente a lo religioso, como director provincial de culto, y ahí está Enrique Moltoni, como siempre, como uno lo recuerda, cuando era chico, y presentaba esos micros de motonáutica, bueno, ahí está Enrique Moltoni, que en este momento está cerca nuestro, esperando por la presencia del gobernador, quien acaba de aterrizar aquí, muy cerca, unos 400 metros, aproximadamente aquí en Pergamino. Bueno, mandarle un abrazo y un reconocimiento, de mi parte, Enrique Moltoni, un tipo bárbaro, la verdad, que abría las puertas a las posibilidades de los jóvenes, sin poner trabas ni nada por el estilo. Bueno, Claudio. Acá lo tengo, Gustavo Sacanino, Enrique, le mando un saludo, ¿se acuerda de Radio Argentina? Arrancó con usted, le doy un segundito, a ver. Gustavo, querido, un abrazo. Bueno, un gusto, Enrique, reencontrarte, el agradecimiento de siempre, recién a Claudio Cardoso, de abrir la puerta, la posibilidad a los jóvenes, no poner trabas, y siempre dar el respaldo, para que uno pueda comenzar, en esta profesión que eligió, y que es tan linda. Te quiero agradecer, públicamente, te mando un abrazo muy grande, y un gusto reencontrarte, a través del aire. Enrique, un abrazo muy, pero muy grande. Gustavo, gracias, estamos aquí en Pargamino, un día bárbaro, bueno, esperando el gobernador, en una beatificación, con, te puedo asegurar, muchísima gente, es impresionante, se calcula arriba de 120.000, 130.000 personas, que han llegado de todo el país, países limítrofes, Nuestra Señora del Huerto, una cantidad de cosas, sumamente importantes, que realmente, estamos viendo acá en Pargamino. Sí, nos contaba Claudio Cardoso, y bueno, la cuestión de fe, que mueve montañas, y toda esta manifestación, me parece que, le hace muy, pero muy bien a la gente. Bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias Enrique, y lo mejor para vos. Chao querido, chao, que sigas muy bien. Gracias, bueno. Ahí lo estaban llamando, Gustavo, así que le agradecemos, está bien. Es un segundo que tuvo para nosotros, porque está llegando el gobernador, y ya lo estaban convocando, de un brazo prácticamente, así que estaba Moltoni, escuchando alguna indicación. Bueno, sí, el agradecimiento, siempre se comportó de esa manera, muy solidario, muy atento, Enrique Moltoni. Bueno, Claudio, un día formidable, me estabas diciendo, sorprendente, para quienes no tenemos, la posibilidad habitual, de cubrir este tipo de, de eventos, de actos, que tienen que ver con la fe, con lo religioso, la cantidad de gente, cómo se moviliza, y de las distintas partes, no solamente de países limítrofes, sino del mundo, que se han acercado, ¿no? Claro, recién Moltoni, incluso, iba mucho más allá de la expectativa, ¿no? Hablaba de 120.000 personas, aproximadamente, imagínate, en un sector, en una ciudad que tiene 85.000 personas, hablo de los habitantes, recibir 100.000, 120.000 personas, imagínate cómo está convulsionada, Pergamino, una ciudad muy, pero muy linda, sinceramente no conocía Pergamino, me ha encantado, realmente, el ingreso por la avenida Arturo Ilia, ver Yalet de un lado y del otro, después, un centro comercial maravilloso, después, todo el sector agropecuario, industrial, en los alrededores, de esta ciudad de Pergamino, y aquí estamos en un lugar también paradisíaco, te digo, porque rodeado de árboles, este predio, también de campos, realmente maravilloso, cuando miro hacia mi derecha, y sigue llegando la gente, es incesante, Gustavo, la gente, la mayoría, con gorrita, también, obviamente, traen su mochila, traen también alguna bandera, por ejemplo, veo gente de Marlo, en este momento, gente de La Rioja, de Mendoza, bueno, todo el país, no creo que falte representante alguno de provincia, que uno se ponga a pensar, porque realmente, todo el país está representado, y también, los países limítrofes, por lo tanto, hablamos de una gran concurrencia, en un hecho que, repito, a título personal, me sorprende, realmente, porque, uno no esperaba, semejante cantidad de gente, y también, aquí donde estamos, en un sector BIT, por llamarlo de alguna manera, sacerdotes y obispos, de toda la República Argentina, es impresionante, te hablo de, decenas y decenas, que están aquí al lado mío. Bueno, seguí disfrutando, excelente la cobertura, como siempre, Claudio, allí desde Precamino, la vetificación, de María Crescencia Pérez, cerca de 120.000 personas, un día formidable, toda la fe y la presencia, allí en Precamino, gracias Claudio, por esta cobertura. cuando llegó Scioli, precisamente en ese momento, ahí lo recibe, Moltoni Scioli, entonces aquí, va a entregar eso, que reciente te decía, también llegó allí, alguna otra autoridad, del gobierno provincial, como Camaño, Camaño también ha llegado, acompañando a Scioli, ahí va a hacer ingreso, al lugar donde lo espera, el Cardenal, y allí entonces, van a estar reunidos, por apenas unos minutos. La voz de Cardoso, Televisa, el aire, de la 90.1.